Y vámonos con ritmo movidito, saquenla a bailar, porque esto es puro contra norte Debo, debo de aceptar que todo fue martirio, por estar contigo Tonto, tonto mi corazón por haberte creído, se siente ofendido Yo que vas camino hacia la azar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo, yo recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Y suena lo bonito compadre, así suena puro contra norte compadre Tengo, tengo que aceptar que todo fue martirio, por estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón por haberte creído, se siente ofendido Yo que vas camino hacia la azar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo, yo recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, pensé que me amabas llorar con otros días de azar Llorar, llorar y llorar, llorar con otros días de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a armar Se va, se va, se va Ritmo de cumbia Sabor Y sigo bailando Nosotros Continuamos Para todos ustedes Más de mitas Grabaciones en vivo Ánimo compa memo